Esto es Imagen Empresarial, y le agradezco mucho esta mañana a Renzo Merino, vicepresidente de Moody's y analista soberano principal para México. Renzo, buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenos días, Rodrigo. Plantearon ustedes un análisis, obviamente, posterior al resultado electoral. Dicen, Partido Oficialista fortalece su poder para impulsar la agenda, pero enfrentará restricciones macroeconómicas. Lo primero que te quiero preguntar, Renzo, es, bueno, ayudó el mensaje ayer del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Lo entiendo en dos aspectos que no son necesariamente novedosos, pero sí los puntualizó. Buscar que el déficit se mantenga en 3% como porcentaje del PIB, que ya no va a estar de manera temporal y que de la mano del Congreso pueden gestionar mejor los recursos públicos, que intuyo se refiere a lo que se ha planteado en términos de hacer un plan, a lo mejor multianual o que el gobierno federal absorba la deuda de Pemex. ¿Cómo observaste el mensaje del secretario y qué tanto impacto le asignas? Sí, a ver, ahí creo que en un momento hay dos temas que preocupan, digamos, al mercado y que son relevantes para nosotros como calificadoras de la perspectiva crediticia. Uno tiene que ver con el tema fiscal, como mencionas, ¿no? Donde en el 2024 va a haber un deterioro en la posición fiscal del gobierno y eso le deja una herencia un poco más difícil a la próxima administración en cuanto a la corrección que se va a tener que llevar a cabo en los próximos años. Relacionado a este tema fiscal, claramente Pemex es una pieza del rompecabezas que van a tener que solucionar, que es muy importante. Y a eso entendemos que iba el mensaje del secretario de Hacienda, que hay un compromiso para resolver ese tema. Para nosotros va a ser muy relevante conocer los detalles del plan de ajuste de los próximos años y para entendernos cuál va a ser el ritmo de reducción del déficit y cómo se llevará a cabo a partir del 2025. Hay otro tema que quizás es importante para el mercado, que está relacionado a las perspectivas de crecimiento económico y la relación entre lo que es el marco institucional del país, las reformas propuestas por la administración actual que se podrían llevar a cabo bajo un próximo gobierno con el control del Congreso y cómo eso podría afectar el ambiente de negocios y por eso las perspectivas de inversión del país. Sí, por supuesto, esos son aspectos importantes. Ahora, en el análisis que hacen ustedes, bueno, pues hablan de la candidata virtual electa que mantendrá la retórica de austeridad del actual presidente y que los proyectos presidenciales seguirán dictando los objetivos de gasto. Sin embargo, bueno, pues estiman ustedes complicado que se pueda mantener el déficit en niveles registrados en años anteriores, entre el 2 y el 3 por ciento. ¿Dónde radica la dificultad? Ha sido un proceso muy interesante ver la evolución de las cuentas fiscales en los últimos años, en el sexenio actual. Durante los primeros cinco años, el déficit promedio fue menor al 3 por ciento del PIB, del tamaño de la economía. Este año ese déficit fiscal va a exceder el 5 por ciento, va a estar entre 5 y 6 por ciento. Entonces, ha habido un desvío de lo que habíamos acabado en los primeros cinco años del sexenio. ¿Cómo se logró mantener ese déficit realmente abajo en los últimos años? En primera instancia, porque ha habido una recomposición del gasto donde hay, por compromisos de política, como los apoyos a Pemex, el mayor gasto social, han desplazado otros tipos de gastos, por ejemplo, operativos relacionados a la educación, a la salud, seguridad o algunos entes independientes. Entonces, no es que haya habido un aumento necesario del gasto total en gran magnitud, porque hubo una recomposición, pero esto ha conllevado que el gasto sea más rígido hoy. También hay que recordar que en los últimos dos años las tasas de interés han subido significativamente y eso también ha implicado que para el gobierno, el gobierno hoy gasta más en intereses que lo que hacía hace dos años. Entonces, todo esto está reduciendo el espacio fiscal del gobierno por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, durante esta administración no se llevó a cabo una gran reforma tributaria, sino que se focalizó más en temas de evasión para recaudar más. A la vez que los colchones financieros que tenía el gobierno, ya sean por fondos de estabilización o fideicomisos, se han consumido. Entonces, en adelante, para la próxima administración, siendo el punto de partida un déficit mayor al 5%, va a ser más difícil realizar ese ajuste. Y también es importante recordar que toda nueva administración siempre llega con sus propuestas de gasto social, de gasto de infraestructura, etc. y con menor espacio fiscal va a ser más difícil poder también acomodar eso en el presupuesto de los próximos años. Y en el análisis ustedes retratan, digamos, lo que resulta obvio cuando uno da seguimiento a la candidata y a Morena en términos de que no habrá... La presidenta virtual electa no habrá reforma fiscal, ¿no? Y eso, bueno, pues deja apretadas las finanzas, como ya lo planteas. ¿Cuándo, como calificadora, normalmente son evaluaciones que se van realizando 12 a 18 meses? Normalmente, según tengo entendido, en marzo, por ejemplo, ya es cuando se establece o se ratifica la calificación o se cambia la perspectiva o incluso se mueve. En este caso, y obviamente considerando los tiempos políticos, ¿cuándo Moody's más o menos pudiera... Este es un análisis, pero bueno, pues después a los análisis vienen las ratificaciones o movimientos. ¿Cuándo lo ven, Renzo? ¿Septiembre, octubre, ya que a suma o cuando se hagan los nombramientos o hasta noviembre, diciembre, digamos, o normal como hasta enero o febrero? Marzo. A ver, como mencionas, nuestro monitoreo, ¿no? La calidad criticia del gobierno de México es continuo. Habiendo dicho eso, nuestra última acción formal anunciada en los mercados se llevó a cabo desde el 2022, que fue una rebaja de la calificación en ese momento. Nosotros creemos que vamos a tener que actualizar nuestro escenario base para el perfil crediticio y la calificación del gobierno de México. Una vez tengamos más detalles de cuáles serían las políticas que va a seguir la última administración en temas fiscales, económicos, de inversión, de las propuestas de reformas al marco institucional, etc. Y creemos que en los próximos meses tendremos más detalles. Sobre todo, teniendo que en el mes de octubre, una vez que haya el cambio de gobierno, también se estarían publicando, por ejemplo, los criterios para el presupuesto del 2025. Entonces, esto nos pone una fecha más o menos en el último trimestre del año para realizar una próxima revisión formal de la calificación. ¿Qué tan fluida es la comunicación con el equipo de Hacienda? Sobre todo porque habrá continuidad, eso juzgo que puede ser positivo. Pero, ¿qué tan fluido es? Porque sé que las compañías de calificación como ustedes, en tu caso, van teniendo este diálogo, haciendo preguntas. Obviamente, esto surve de intensidad cuando ya tienen documentos sobre los cuales hacer preguntas, pero ¿cómo es la relación? La relación en cuanto a comunicación con la Secretaría de Hacienda y en general con el gobierno ha sido bastante fluida. Nos hemos beneficiado mucho del aporte que nos dan, sobre todo el equipo técnico en la Secretaría de Hacienda, que nos permite ayudar a veces a entender algunos anuncios que se dan en el día a día y que podrían afectar de una u otra manera el perfil crediticio de México. Creemos que eso se debería mantener. Claro. Renzo, tengo que hacer un corte, te pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más de algunos otros aspectos de lo que ustedes plasman en el análisis. Y bueno, pues siempre muy relevante, sobre todo por el alcance y obviamente el prestigio que tiene Moody's. Así que si me dispensas tu tiempo, te lo agradecería mucho. Muy bien. Esta mañana está con nuestro Renzo Merino, vicepresidente de Moody's y analista soberano principal para México. Renzo, sé que se escuchó y sabemos que tienes un compromiso, entonces te hago una pregunta muy breve. Bueno, hablan justamente del gasto social en términos de la rigidez que puede dar, que ello puede complicar la consolidación fiscal del país. ¿Cuáles serían los elementos o digamos las señales que ustedes están esperando en términos de esta rigidez y el margen que pueda tener la próxima administración? Es una pregunta importante, ¿no? Porque claramente México, dado los niveles de empresas que todavía existen y sobre todo lo que es el tema de la ecualidad de ingresos, es un país que todavía requiere este tipo de gasto social, además de inversiones que van a beneficiar a la población en general y también en temas de mejorar los servicios públicos, educación, salud, entre otros. En ese sentido, bueno, la situación ahora es un poco más complicada. Como mencionaba antes, está el tema de que el gobierno hoy tiene que gastar más en pagos de intereses. Una pregunta que también esperamos que se resuelva en los próximos meses es que cómo se va a atender el tema de los apoyos a Pemex, que es un tema que también consume parte del presupuesto ahora. Y bueno, si no se puede hacer muchos ajustes por el lado de los gastos, la pregunta es si es que, aunque han dicho durante las campañas que no se realizarían medidas o reformas por el lado de los impuestos, si es que eso se llegaría a considerar en algún momento, para generar más espacio y poder mantener este gasto para atender a la población en general. Claro, exacto. Y qué tanto, bueno, pues la parte, la estrategia que han seguido de ir sobre grandes contribuyentes. Ha dicho la virtual presidente electa que la eficiencia, digamos, en el sistema de recaudación de impuestos pudiera ayudar, pero no está muy claro cuántos puntos logra eso. Renzo, te agradezco mucho la entrevista. Gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación. Ahí escuchamos a Renzo Merino, vicepresidente de Moody's y analista soberano principal para México.